Y en este viernes, más de uno Jaén, también te tenemos que contar que Arjona se prepara para la celebración del Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo, el próximo lunes. Para ello han organizado un conjunto de actividades muy atractivas. Hablamos de ello con Antonia Pons, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Arjona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonia. Sin duda, un folleto el que habéis organizado muy pero que muy completo. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, hemos intentado, pese a la situación que estamos atravesando, pues llevar un folletito un poco completito. Bueno, pues en primer lugar, habéis puesto el foco de atención en los colegios e institutos y es que el Día de la Mujer se ha de celebrar entre los más pequeños porque hay que concienciar y sensibilizar a todo el alumnado para conseguir esa plena igualdad de género. Cuéntanos, ¿cuáles son esas actividades que habéis organizado en los centros educativos? Pues mira, en el colegio los alumnos están realizando un cartel con fotos de ellos relacionado con el 8 de marzo. Aparte, están haciendo un proyecto creado por la Concejalía de Igualdad y también la de Cultura con el objetivo de acercar a los más jóvenes los valores en igualdad y conciencia cultural del municipio. Ya te digo, estos están ya trabajando en ello. Y en el instituto se está trabajando en una guía digital interactiva, también con motivo de la mujer. Bueno, Antonia, la siguiente actividad te coloca a ti en otra posición totalmente diferente. No como concejala de Igualdad, sino como periodista. ¿A quién vas a entrevistar? Porque sabemos, nos ha dicho un pajarito que tienes una invitada de excepción. Pues sí, la verdad es que es para mí un orgullo el poder entrevistar a Carlota Corredera, autora del libro Hablemos de Nosotras, que el próximo domingo se publicará en redes sociales. Bueno, hay que decir que Carlota Corredera es muy conocida, es una de las presentadoras de Sálvame, ¿no?, de Telecinco. Exactamente, sí, exactamente. La verdad es que fue impresionante cuando hablamos con ella, contactamos con ella y nos dijo que sí, que estaba dispuesta a concedernos esta entrevista. Vamos, además, con una soltura y una cosa increíble. La verdad es que, ya te digo, para mí es un honor. Se ve que Carlota es una persona muy comprometida y, sobre todo, que apoya a la mujer y trabaja para ello. En este libro de Hablemos de Nosotras habla de cosas de mujeres, ¿no?, y de cómo alcanzar esa igualdad, quizás. Sí, el libro está escrito con una visión feminista. Entonces, aparte de su visión, nos narra las entrevistas de 11 personas, que todas son famosas en un ámbito o en otro y aportan la visión de cada una de estas personas. Entre ellas está Chinoa, está Lola León, Anabel Alonso, el juez Alborch. En fin, que hay una serie de entrevistas a cual más interesante y donde en cada una de ellas nos van sacando un poquito a la luz lo que es el feminismo para cada una de estas personas. Por lo tanto, todas ellas confluyen en un mismo objetivo, como es homenajear a la mujer. Y, en otro orden de cosas, como todos los años, homenajeáis a la mujer arjonera. Este año, ¿a quiénes vais a distinguir? Bueno, pues mira, tenemos distintas entrevistas. Una de ellas es Carmen Álvarez, que fue la primera mujer alcaldesa en Arjona. Luego tenemos otra entrevista con María Dolores Funes, que es una joven emprendedora, experta en nutrición. Y también vamos a tener un detalle con Pilar Relaño, que es una empresaria en hostelería. A ellas tres, pues le haremos un pequeño homenajillo. Y, aparte, también, aquí en el ayuntamiento le vamos a hacer a dos personas ilustres para nosotros. Una es la duquesa de Alba, que renace de aquí de Arjona. Y otra persona es Paqui Cobo, que, bueno, esta persona ya no está entre nosotros, pero fue muy importante, porque ella, a pesar de ser una persona discapacitada, pues llevaba uno de los coros de aquí de Arjona, de la iglesia de San Juan. Y, bueno, pues para nosotros es una persona importante. Bueno, qué bonito, a lo largo de la semana, poder ir recordando cada una de estas personas que han contribuido, cada una con su grano de arena, a llegar a ese punto de la igualdad de género. Bueno, decir que todas estas, casi todas las actividades van a ser online y tan solo una va a ser presencial, ¿no?, en la lectura del manifiesto, como no, el próximo lunes 8 de marzo. Pero tampoco va a ser presencial. El manifiesto lo leeré yo en el ayuntamiento y también lo vamos a difundir en redes. No queremos que haya aglomeración de gente y, bueno, preferimos que sea así. Bueno, la lectura del manifiesto como colofón o como, bueno, broche de oro, ¿no?, de este conjunto de actividades. Antonia Pons, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Arjona. Muchas gracias por informarnos de todas estas actividades tan atractivas y que redundan, como siempre, en favor de la mujer. Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad. Estás escuchando más de uno en tu programa de radio hasta las 2 en punto de la tarde. Te vamos a acompañar a través del 90.9 y 99.0 de la frecuencia modulada. Te vamos a acompañar. Te vamos a acompañar.